hola que tal fans del max steel clásico original o max steel reboot hoy les vengo a traer el unboxing de toxon garras tóxicas de max steel es una figura que me gusta para mí es la mejor es la primera presentación de toxon es el toxon modo base es el traje característico de toxon que lo caracteriza hasta ahora en el reboot pueden ver que vale pueden ver que para mí es la mejor figura de toxon del reboot favorita y la mejor para mí a mi gusto pueden ver que ahí tiene un diseño original pueden ver ahí la caja que dice en gris toxon garras tóxicas ahí se sigiló se dan sigilo camuflaje toxin talox toxon que es en inglés toxon garras tóxicas que se aparecen figura y figura y figura de a cabo pueden prender la modalidad sigilosa y tenemos a max steel ahí se dice www.max steel.com ahí tenemos también max steel ahí es el logo de el logo de camuflaje pueden ver que ahí ahí pueden ver la caja que ahí también está negro azul ahí se toxin talox toxin garras tóxicas y ahí se el logo de el símbolo de xil representando el camuflaje ahí se dice max steel le dice la descripción de max steel ahí se las funciones se dice max y te quites a los videojuegos de max steel.com ahora el un box el un box ahora que ahora abrirlo que diga desempacarlo o haremos un box y y y y y y y Hola pues amigos Ahí tenemos a la figura completa Está bien padre La escala está perfecta La escala está bien Pueden ver que me gusta Esa figura tiene los detalles Tiene algunos detalles buenos y otros detalles Malos Como pueden ver las mangueritas que se me roto Y le volvio a poner Las verdes para que se asemeje más a la serie Como ven en la caja Las garras Las guardas Y las extientes La otra también Pueden ver que Ahí no, ya no Como pueden ver ahí que se me roto Y lo volví a arreglar Pueden notar que estas cosas Parecen Mocos tóxicos O que diga chorretes Ahí pueden ver Ahí en los En los En esas cosas En esos Recipientes que trae el pescadín Pueden ver que tiene detalles en verde La articulación es Bien buena Solo es que no extiende Eso es lo malo Que no me gusta Puede dar patada hacia adelante Rodilla Puede 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 rotar el brazo por completo Puede Articulación Tiene ocho puntos de articulación Se puede extender Hasta aquí Ocho puntos de articulación La máscara Está bien padre Yo Yo Para el papel Del Toxon En la serie De Maxfield Reboot En la vida real Le daría Daría Ese quien sería James Franco Sería para ese papel Bueno y le puse ahí unos accesorios extra Que son Un Un Chorrete de moco tóxico O O Toxina Derretida Y tenemos un Un pequeño Chorrete tóxico Lo ponemos ahí Y ahí El pececito que le quité a Toxon Bombo Biológica Que Está guardado En el próximo video O en un futuro Lo sacaremos Ver que el pececito Está bien detallado Pueden ver ahí Que 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 ahí se le pone Que ahí en ese pivote Se le ponen las carras Ok La escala Está perfecta También quiero compararlo Con el dread Que customizamos Y que le vamos a mostrar Y que le vamos Y que les vamos a mostrar En un futuro En un video Más adelante Muy pronto Pueden ver la escala Está completa Está perfecta A escala Está perfecta A escala Está perfecta A escala Pueden ver que También tenemos Aquí Un Max Steel Ok Que está bien padre Pues Hasta aquí Fue el video De hoy Si les gustó Denle like Compartan Comentan Y suscríbanse Para Más adelante Y nos vemos Hasta la próxima Amigos Goodbye Friends Vídeos 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 Vídeos